Comisiones Obreras ha ganado las elecciones sindicales de los funcionarios del Ayuntamiento de San Roque. Hay que señalar que la participación se situó en el 90%. Las elecciones para renovar el comité de empresas, los laborales, se celebrarán en un futuro. El alcalde Juan Carlos Ruiz Bois y el teniente de alcalde delegado de Recursos Humanos, Óscar Ledesma, han felicitado a todos los representantes de los funcionarios elegidos hoy en las urnas y han destacado que los comicios se han desarrollado sin ninguna incidencia significativa. En las pasadas elecciones sindicales en el Ayuntamiento de San Roque, celebradas en noviembre de 2019, UGT venció con tres delegados en la Junta de Personal, mientras que Comisiones Obreras, CSIF y SPPME obtuvieron dos representantes cada uno.